La pluma púrpura era utilizada por un gran rey para firmar las decisiones de palacio, entre ellas le gustaba mandar decapitar una vez al mes a uno de sus súbditos. Estos súbditos estaban preocupados, porque no entendían esta orden, así que uno de ellos decidió colarse en el castillo y robar la pluma púrpura. Al hacerlo descubrió que esa pluma tenía un don extraño. La tocaba y te lava la sangre. Muchos mosquitos empezaron a rodearle y desapareció consumido por ellos. La pluma púrpura fue recogida por el jardinero donde había desaparecido el ladrón. Este jardinero sintió unas ganas de segar todas las flores del jardín al tocar la pluma. Y al hacerlo huyó dejando la pluma en el camino. En ese camino la encontró una niña. La niña iba a vender una vaca al mercado. Había ido de día y volvía de noche con la vaca sin poder venderla. Recogió la pluma ilusionada, pero cuando llegó a casa con la pluma sentía tantas ganas de matar que le clavó la pluma a la vaca. La vaca no murió, en cambio se convirtió en algo extraño. Le salieron alas, le salieron plumas y de sus cuernos salía una luz que brillaba púrpura. Esta vaca se convirtió en un símbolo sagrado, un símbolo que decretaba los que debían morir sacrificados. La vaca era tan peligrosa para el rey que había asumido el mando que mandó matarla. Pero esta vaca mandó matar al rey. Algunos aldeanos decidieron proteger a la vaca y se la llevaron. Pero en mitad del viaje, empezó a extender volando con sus nuevas alas. No la vieron más. Dicen que ahora vive en las nubes. El rey murió decapital.